¿Ustedes fueron testigos de un momento histórico en los medios argentinos? La pelea, ¿puede ser? En Punta del Este, la pelea Pampita Macedo. Sí, estamos en la casa de un amigo en común que nos había invitado a vacacionar. Habíamos ido una semana y media, así que estábamos... Dijiste, estoy tranquilo, ¿qué va a pasar? Nunca me preguntan a mí, yo era como súper... Sí, sabía. ¿Pero qué pasó en el momento? A ver, yo soy la persona que lo quise evitar y nadie me escuchó porque era ni el nuevo. En un punto. O sea, no evitar, sino que me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar y que la típica, che, Ger, mirá, esta situación, no, Ivana, van a venir igual al boliche y todo. Y, pero se va a armar y qué sé yo, iba con uno, con otro, nadie me abole y pasó. Dijiste, esta la va a boxear. Y, viste, uno se fue en el lugar de la mujer también, complicado, pero sí, fue fuerte. Pero bueno, son esas cosas que igual uno no puede evitar, ¿no? Que es lo que me trataban de decir todos. Bien. Pampita Macedo, una historia de se tercerizó. Le digo a Elian para que esté al tanto por decirlo de alguna manera. Sí, se tercerizó. Y ella fue testigo en el momento cuando se agarró una piña o algo así, ¿no? Sí, yo creo que fui la primera que sintió, antes que llegue Caro al lugar y todo, que podía pasar. Claro. Y nadie me escuchó, pero bueno. Pero me gusta hacer la de che. Yo, periodísticamente, es un testimonio. Yo lo dije. Hablé, hablé, hablé. Yo estuve ahí. Cuando ya era tarde, yo les dije. Son cosas que pasan. Pasan, ok. Bien, bien. Hoy igual que gracias, estamos en otra situación, pero nos podemos reír. Sí, pero en ese momento fue dramático. Sí, sí, los quiero mucho a los dos, así que son... Bien. ¿A los dos quién? No, no, a Caro y a Ben. Son un montón, pero ¿cuál? No, 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 del lado... Ah, Ben Hecker, la pareja madre de ese momento. Ok, perfecto. Después viste por todos los medios tus vacaciones. Y pensabas, yo de esto lo avisé. No, claro, pero esas cosas que no te gusta hablar y vos me preguntaste y lo digo, no pasa nada, porque pasó un montón de tiempo, pero en el momento es como... Sí, sí, súper. No te gusta que le pase a nadie, ni a una amiga, ni... No, es horrible, horrible.